Bienvenidos a Fajas Magic, soy la coach Gigi Díaz y hoy te voy a hablar de las diferentes fajas que tenés aquí en Fajas Magic y por supuesto para qué sirve cada una de ellas. Aquí en la sucursal de Lambaré le tienen a Jessica que obviamente les va a asesorar en todo lo que ustedes necesiten y por ejemplo ahora yo tengo puesto la Magic Latex, esta se puede usar en cualquier momento del día hasta inclusive 6 a 8 horas al día para todo, puedes ir al super con este, te puedes colocar debajo del vestido que no se nota nada, ustedes ya vieron, aparte de super alto, pero también Jessica tiene otro bastante parecido a la que yo tengo. Sin embargo aquí tenemos la Latex térmica que sirve para entrenar. Exacto y ojo con ese dato, al decir entrenamiento tenemos que nuevamente dividir en cuanto a las fajas, ¿sí? Porque si bien la Magic Latex es de tela de algodón, la Latex térmica sirve para el cardio, para hacer ejercicios anaeróbicos, ¿por qué? Porque te hace sudar, ¿ok? Para eso está y fue creado la Latex térmica, de igual manera si es que durante el día quieres colocarte un gel reductor o tenés algún tratamiento estético y tenés que colocarte la Latex térmica, genial, te va a ayudar muchísimo. Pero ya que tocamos el tema del entrenamiento, pasamos directamente a hablar de la Sling Magic Pro. Este sí sirve para entrenar, ¿por qué? Mientras me coloco, Jessie también te va comentando que esta tiene varillas reforzadas en la zona del lumbar. Lumbar, no sé si se puede llegar a fijarse acá. Lumbar reforzado, te sentís segura, te sentís un poco más atrevida en el sentido de que podés cargar más peso. Protegida. Protegida, ¿verdad? Además, la comprensión, la compresión digo bien, vos le das a la faja. Mientras más la achicás, más la ajustás, obviamente te da una mayor seguridad y se siente diferente el entrenamiento. Así que ya sabés la diferencia que hay entre una faja y otra. Acercate vos también a cualquiera de las sucursales más cercanas a vos. Y Fajas Magic tiene una variedad amplia en fajas, pero hoy te presentamos tres de ellas. Y como te dije, somos un complemento para vos. Entrenamiento, buena alimentación y Fajas Magic. Entrenamiento, buena alimentación y Fajas Magic.